1 y 24 de la tarde en Cuba, 1 y 27, las autoridades acaban de informar que un avión, un Boeing 737 de cubana de aviación, se estrelló en el aeropuerto José Martí de La Habana, justo antes de despegar. Esta aeronave con 270 personas a bordo se dirigía a Guyana. El siniestro ocurrió durante el despegue. Los bomberos tratan de controlar las llamas a esta hora. Hasta ahora se conocen las primeras fotografías tomadas desde el interior del aeropuerto José Martí, donde se ve una columna de humo negro que está saliendo de la parte del centro de la aeronave. Las fotografías empiezan a llegar a esta hora y a transmitirse a través de redes sociales. Se trata de una foto que evidencia que la cola del avión, la parte de la cola del avión todavía estaría en buen estado, pero toda la parte de adelante de la aeronave se habría incendiado. Los hechos habrían ocurrido en el momento del despegue. Es una noticia en desarrollo.